En Construyendo Ciudad, Carlos del Piscis Restrepo, balance este partido, ¿cómo vio este partido de Colonia entre Nueva Zelanda? Bueno, un saludo muy especial, la verdad, bueno, estuvimos ante un juego, sobre todo en el primer tiempo, muy respetido a lo que fue el primer amistoso, dos selecciones muy ordenadas dentro del campo, tal vez no se pudo abrir para ninguno de los dos en el partido en la parte ofensiva, se disputó mucho el partido en ese primer tiempo y un segundo tiempo ya creo que más claro para Colombia, porque no solo se tiene el balón, la posesión le da claridad de encontrar los espacios y las opciones. Y de ahí que con una, pues, se resuelva el partido, con el 1-0, parece que es premio a una selección que hizo su esfuerzo. Además se vienen a mirar los goles, mi estimado profe, ¿qué se avizora en este 2024, profe? Bueno, no, proyectos permanentes, se sabe que a nivel de selecciones vienen muchas cosas, el fútbol femenino va a tener un año muy cargado a nivel de eventos y bueno, esperemos realmente que todo sea de mucho triunfo para el fútbol femenino y de mucho crecimiento. ¿Y el cierre, profe, esta final del fútbol profesional colombiano? Bueno, muy especial, yo creo que entraron equipos a disputar, equipos muy tradicionales y equipos grandes del país, muy buenas instituciones y lo importante es que termine bien, que termine como un torneo que sea de grandes, contrincantes y que sea reflejo del fútbol que nosotros tenemos. ¿Tolima o Junior? No, yo, que sea un buen juego, para mí lo más importante es una buena final. Profe, muy amable. Que esté muy bien. Construyendo, si ya también el despacho para emisoras de don Jorge Baroni y también para Azoan y para el municipio de Chía, tenemos que saludarlo, profe, ¿cómo pelea un balance de este partido, este amistoso de Colombia-Nueva Zelanda? Bueno, primero que todo un saludo muy especial y bueno, vimos un partido donde nos encontramos un Nueva Zelanda bien parado en la cancha, un Colombia que siempre llevó la iniciativa del juego y yo creo que en el segundo tiempo, con el gol de Daniela Montoya, pues Colombia es justo ganador del partido. ¿Qué viene para estas elecciones, profe? Bueno, ahora nosotros, como se sabe, tenemos el Mundial en septiembre sub-20 acá en Colombia, tenemos dos partidos con Estados Unidos aquí en Bogotá en el mes de febrero, vamos a ir al suramericano en abril, sub-20, tenemos torneo de Toulon en Francia a finales de abril, principios de mayo, y bueno, y el suramericano sub-17, que todavía no está en la sede, no han concretado la sede, pero es en marzo del 2024, clasificatorio al Mundial de República Dominicana. ¿Del Mundial en Colombia ya está en la sede? No, todavía no, más adelante lo más seguro es que se esté definiendo todo esto de las sedes y de los rivales, porque es que todavía no ha habido sorteo del Mundial. Lo importante es que hay buena base, ¿no? Sí, hay muy buena base y la base es las subcampeonas del mundo que tuvimos en la India. Listo, profe, ¿un mensaje de fin de año? No, pues desearle a todos y sobre todo a los seguidores del fútbol femenino una feliz Navidad, un próspero año nuevo, que tengan mucha unión de familia, y bueno, que la familia lo es todo. Profesor, ¿junior o tolima? Difícil, difícil, pero bueno, en el fútbol uno es difícil a veces predecir los marcadores, junior es local, va a tener estadio lleno, y tolima viene de una muy buena racha, ¿cierto? Desafortunadamente, perdió ese último partido contra Águilas y se le enredó un poquito la clasificación a la final. Felicidades, feliz año, una feliz Navidad y feliz año. Bueno, muchas gracias, un abrazo siempre y gracias por la oportunidad. Y pura vida.